buenas gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy enry93 y esta vez les traigo un vídeo sobre la nueva actualización de crianza de insectos vamos a hablar todo lo que sabremos todo lo que sabemos de ellos para qué podrían servir y el uso que le podrían dar en estos momentos entonces tenemos a las arañas a los onyx polillas escorpiones antropuera siempre me cuesta ese nombre o los cien pies y las mantis ok vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos como es su crianza y cómo se debería cambiar y obviamente algo que me fascinó de la actualización nueva algo que realmente me gustó mucho es la nueva forma del tameo o sea tenemos un sistema ahora especializado de tameo lo vamos a mostrar un poquito más adelante creo que vamos a empezar con eso antes de cualquier otra cosa así que vamos allá pues sobre el tema sobre el tema que tiene que ver con cómo poder también a estas bestias o sea perdón a estos insectos ok tiene que ser de forma entre comillas pasiva solamente les escorpión tiene algo especial que si necesita un poco lo que tiene que ver con las con las flechas narcóticas ok pero todos los otros se hacen de forma pasiva pasiva entre comillas porque tienes que como están mostrando acá en el vídeo no es cierto tienes que consumir tienes consumir el repelente de insectos para poder acercarte sigilosamente y poder darle carne podría desde lo más cerca posible ahora si tú te levantas no es cierto y estás muy cerca de ello lo más probable es que te persigan así que y al salirte persiguiendo automáticamente va a empezar la reducción del tamaño aunque tengas un 90% ya al perseguirte no es cierto y esté tranquilo va a empezar a bajar muy rápidamente el porcentaje de tamaño así que eso también tengan en cuenta que tienen que hacerlo sigilosamente eso más o menos una forma y la forma real en la que se tiene que cambiar al insecto ahora sí vamos a lo que es algo que me gusta mucho no es cierto la expresión que lo que estamos viendo ahora que es que al momento de tu tamiar ya sea un insecto un animal cualquier tipo de bestia no es cierto tienes ahora en la pantalla el lugar en donde está el metraje qué tan lejos estás el porcentaje te sale absolutamente todo lo que tú ves del animal cuando lo estás tamiando que te acercan te sale simplemente en la pantalla ahora para qué sirve esto pues básicamente es dejar al animal tranquilo mientras vas a hacer otras cosas y estar pendiente remotamente de cómo va el animal en sí así que eso es una preciosura que agregaron al nuevo sistema de tamaño así que empiezan a terminar como loco porque ahora sí se hace mucho más interesante obviamente se hace mucho más fácil es un cierto como personas para como yo que están llevan meses jugando este juego más o menos ya va un poquito avanzado pero que prácticamente somos nuevos se nos hace mucho más fácil y un poquito más atractivo a diferencia de la gente que lleva mucho más tiempo que no cierto que hizo todo el tema de tamaño a la antigua así que ya diciendo esto entonces vamos a lo que es el vamos a hablar un poquito sobre los tiempos de incubación para qué podría servir cada uno etcétera así que vamos a eso primero hablemos de las arañas ok las arañas es un insecto que tiene una buena movilidad y aparte de eso podría usarse mucho para lo que es bueno en general lo que son los insectos se puede usar mucho para pvp o para defensa de la misma base así que eso ténganlo en cuenta porque tal vez no te va no van a servir mucho como para ir o a una cueva o a ciertos lugares que será un poquito más difíciles porque realmente no tienen mucha vida al menos que cumplas con su ciclo de mutación y logres tener la mutación al máximo y poder darle la cantidad de vida necesaria la cantidad de daño etcétera pero para mí por lo que he visto tienen muy poca capacidad de vida no es cierto pero tienen habilidades especiales como por ejemplo el del cien pies o lo va a pronunciar lo va a pronunciar antropro antropro era ese es el nombre lo pudieron dar un nombre más difícil entonces por ejemplo tiene un veneno un veneno que este veneno al caerle a algunos de los jinetes o por un jugador le rompe completamente la ropa o sea podría usarse como defensa del mismo de la misma base así que eso tomar en cuenta entonces la araña el tiempo de incubación del huevo es de una hora y 25 minutos ok hablando del huevo antes de cualquier otra otra cosa el huevo cuando la araña o cualquiera de los insectos lo pone se queda en el sitio o sea tienen que intentar buscar realmente un espacio porque no van a poder mover el huevo o sea el huevo se cae del de las nalguitas y ahí se va a quedar ok entonces tienen que buscar sí o sí un lugar donde el huevo tenga el calor suficiente para que no se vaya a enfriar aunque en una parte ahí del vídeo voy a mostrar que el huevo se cae y se queda en el agua y ahí se quedó no lo puedo mover y se murió ok así que eso tienen que tomar en cuenta hacia lo que tiene que ver con los huevos de los insectos este entonces habíamos dicho la araña hora de incubación una hora 25 minutos y tiempo total de maduración un día una hora y un minuto ok eso ahora los murciélagos se demoran un poquito más ok la gestación son de 3 horas de 58 minutos ok la maduración es de un día 4 horas y 3 minutos ok yo voy a dejar todo esto en la descripción del vídeo para que vayan a leer sin que quedan con alguna duda exactamente lo que necesitan saber cada uno de cada una de estas criaturas ok la polilla pues el tiempo de eclosión también una hora 30 minutos gracias a dios no son es como un tiempo promedio así que eso nos va a dar un poquito más de tiempo para poder hacer muchas más cosas maduración una hora 6 días 51 minutos el escorpión eclosión de huevo también dos horas que una hora 51 minutos o sea dos horas prácticamente tiempo total de maduración un día 13 horas y 12 minutos el cien pies o el o la artropluera que lo voy a pronunciar cuantas veces quiera para que me acuerde el nombre y no se me olvide ok este tiempo tiene un poco de tiempo un poquito más largo ok 2 horas y 30 minutos vale yo creo que más que nada es por el por el tamaño yo creo que ilusion más porque obviamente el cien pies mucho más grande que el otro insecto y el tiempo de maduración son 22 días 3 horas y 26 minutos en la mantis hablando de la mantis que más adelante igual lo voy a mencionar este como juego en cristal juego en la en cristal que no me dio ninguna otra isla tenemos la mala suerte en que no podemos también mantis por el simple hecho de que los gusanos de la muerte que salen en los desiertos no están en de cristal aisles o sea lo que jugamos ahí definitivamente no podemos obtener a la mantis por el simple hecho de que no podemos darle de comer así que gente que juega en cristal literalmente no puede así que obviamente yo no voy a tener hasta el 22 de noviembre que puedan abrir los este los servidores y pueda ir por unos cuernos de gusanos de la muerte y poder darle de comer a los a las mantis entonces hablando de las mantis tiempo de eclosión del huevo 2 horas 46 minutos también es un tiempo bastante largo simplemente yo creo que porque la es mucho más grande ok y de maduración son dos días 6 horas y 27 minutos ok eso es lo que sabemos hasta el momento cierto exacto sobre la eclosión y la maduración y la maduración de los insectos bueno y ahora nos vamos entonces a la parte más práctica vamos a darle a lo que es la eclosión del huevo vamos a a parearlos para ver más o menos el proceso que se tiene que cumplir obviamente no a poner todo porque no va a estar dos horas grabando no cierto aunque si lo hice grabé dos horas pero bueno a este vídeo va a durar un poquito menos obviamente porque tuve que cortar pero vamos a ver lo que es la parte entonces en la cual se se junta y hacen sus cochinadas para poder tener estos huevos que son un poquito feo la verdad es que son bien bonitos no hay nada que si tiene buena me gusta la gráfica que tiene ante esto así que vamos a la parte práctica ya la demostración de los ataques especiales de cada uno de estos insectos por ejemplo dicho lo anterior dicho lo anterior aquí tengo el local que sea capturar obviamente me faltan los murciélagos y las mantis bueno las mantis no las tengo obviamente porque yo juego en cristal y lamentablemente gente como yo que juega en cristal no juega en ningún otro servidor más obviamente no va a poder tener la mantis hasta que abran el servidor ahora el 22 de noviembre así que nos falta poquito para poder obtener esa esa criatura se preguntarán para qué niño necesito o requiero estas estos bichos bueno básicamente porque se utiliza más que nada como rol de ataque o de defensa de la misma base por ejemplo como son animales que tienen mucho que ver con el veneno no cierto vamos a cambiar la cámara aquí este sigue mucho para lo que es por lo que yo leí todo por lo que me instruí para pvp porque para pvp miran ustedes porque me sirve a esto sin agarro uno de estos weber y plácata no sé pero tienen habilidades la mayoría que tienen que ver con el dejar inconsciente al contrincante o quitarle la ropa como por ejemplo lo tiene este cien pie de acá lo va a decir nombre cien pie araña y escorpión ok bueno les vuelen más o menos más o menos los roles que se le puede dar a cada uno de ellos sin mucho también para investigar cueas así que van a ir escuchando más o menos lo que es esta vaina vamos a poner aquí interfaz no es cierto bellos por parar todos bueno la va a empezar y después lo va a hacer la demostración la demostración no es cierto del de este para qué serviría también o sea no la demostración del del apareamiento ya tienen tengo macho hembra macho hembra macho hembra para que vean los huevitos obviamente como siempre yo atrasado un poco pero quería hacer vídeo así que vamos a darle por ejemplo el pulmón escorpión o el escorpión el rol que se le puede dar es que es capaz de noquear a cualquier criatura del juego susceptible a los narcóticos obviamente siempre y cuando esta bestia no sea un weaver o algo mucho más grande que te pueda romper en tres segundos ok también fácil de alimentar y peligroso incluso para los asaltantes como con armadura por ejemplo si tú juegas un cero de pvp y lo deja en neutral y el tipo quería robar no se va hacerte algo y está caminando lo más probable es que cualquiera de estas bestias de acá o perdón de estos insectos de acá los puede romper la armadura y los puede dejar inconsciente así que eso es muy bueno no quiere también este también sirve para cazar para transportar viajar montar en cueva etcétera o sea es como una montura rápida de daño rápido también y también lo que tiene el pulmón es pulmón escorpión el tema de que nada muy rápido sobre la superficie del agua así que es igual muy un buen ganador ok eso sobre el pulmón escorpión lo que es el araño araño o la araña ok es casi parecido a lo que el escorpión la diferencia es que tiene esta habilidad que tira la red ok también sirve como montura de daño de velocidad son muy rápida subimos a esta de acá por ejemplo y vamos a darle son rápidas obviamente pueden ser más rápidas solamente que no le dado los puntos ok y tiene esta habilidad que puede dejar a los obviamente esto no no le hacen nada no a los contrincantes o a los con los que quieres pelear los deja atrapados y le da reduzo un 10% la velocidad de movimiento o un poquito más creo que un 10% lo que esa es la diferencia de estos pero todo lo que es con veneno y eso es lo mismo ok pero creo que el pulmón es más rápido y esto en los cien pies o los artro puro artro pluera artro pluera también es lo mismo que los otros son rápidos son eficaces en el momento de atacar pero tienen algo que podría hacer hasta mucho mejor que los demás que es que tira este veneno ok vamos a tener aquí y ese veneno obviamente yo creo que ya lo deben saber es que te rompen la armadura entonces si te van a atacar por ejemplo a tu base y lo agarras por atrás o por no sé le tiras un veneno placata le rompe la armadura sí o sí cualquier tipo de armadura así que eso sería muy muy interesante usarlo para lo que es la defensa de la de la base vamos a hacer entonces la prueba aquí vamos a cambiar la cámara tercera persona este es el macho macho vamos a ponerlo entonces comportamiento ahora habilitar apareamiento comportamiento habilitar apareamiento y ya se están apareando y tú también vamos a hacerlo con los de nivel más alto habilitar apareamiento y ya deben estar ya listo entonces cuando estén listo voy a poner esta parte mientras a esperar ya está casi 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 ahora sí ahora sí volvimos volvimos vamos a ver qué tipo de huevos ponen que tan diferentes son a los de los WTF vamos a agarrarlo agarrémoslo o no que dice dejado por algunos porque así cual mismo WTF ahí está el otro incubando o sea prácticamente los locos ponen el huevo y tú no tienes que hacer absolutamente nada ¿dónde está el de este otro? ¡ay sí se cayó! ¡ahí está! ¡chinga tu madre! ¡chulz! activar la interfaz pues ahí está incubando este se demora más 1 hora 12 minutos y yo creo que eso yo creo que eso yo creo que eso es todo no sé si más no decir nada más porque eso es lo que hay eso es lo que hay por ahora bueno ahí voy a estar informándolos si es que hay otro cambio obviamente estoy un poquito atrasado esto salió el 7 de noviembre 7 de noviembre así que cualquier duda que tengan por ahí dejarlo en los comentarios ustedes saben yo si me lo sé lo voy a decir y si no lo sé lo investigo y se los digo así que nada mis chicuelos estamos listos eso era lo que quería mostrarles espero verlos pronto nuevamente en un nuevo vídeo cualquier sugerencia que tengan de vídeos o de dudas que tengan déjalo en comentarios y yo voy a intentar hacer el vídeo para ustedes así que bueno que bueno gente recordar activar la campanita dar like al vídeo y estamos viéndonos en un próximo hasta luego amigos